Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, seguro que bien, porque ya tenés tu galvánica corporal en mano o en camino, así que te voy a mostrar cómo utilizar el aparato cuando apenas te llega en realidad, qué es lo que te llega en el kit y cómo lo tenés que armar para que después sigas viendo los otros videos de cómo usarlo con cada producto. Vas a recibir el aparato con un cabezal que ya viene puesto y los otros tres cabezales, el de líneas, el capilar y el corporal. Acordate que cada uno se usa con productos específicos. Para cambiar el cabezal vas a apretar este botón y sale el cabezal sin tener que hacer presión ni fuerza. Y para poder armar el aparato vas a sacar esta tapita y tenés esta cinta, entonces la vas a cruzar para que las pilas se apoyen arriba de la cinta. ¿Por qué? Porque después no queremos que metas, estoy viendo acá el más, entonces vamos a poner bien las pilas, no queremos que pongas ningún elemento punzante dentro, entonces si pones las pilas así, tiras de la cinta y ya salen las pilas. ¿Sí? Bueno, las vamos a volver a poner para encender el aparato. ¿Se ve que puse alguna? ¡Ahí! Vamos de nuevo. A ver, ahí va. Ah, las puse al revés. Entonces, ahí las vamos a volver a poner para que entonces el aparato encienda, ¿sí? Correctamente. Enciende el aparato, funciona y voy a ir a ver en esta, en esta tarjeta que les viene adentro del kit, les explica qué tratamiento querés hacer, ¿sí? Con qué cabezal, qué programa y qué producto. Entonces, así los tenés que combinar, es muy importante esta tarjeta, no la pierdas. Entonces, para que el aparato funcione, tienes que estar en contacto con la piel, no enciendas el aparato y te lo quedes mirando, porque simplemente se va a apagar cuando el aparato registre que no hay contacto. Entonces, a veces te va a parecer que el aparato no funciona, en realidad es que no está haciendo contacto y por eso se apaga, vas a ver que se va a apagar solo en un ratito. Para que el aparato haga contacto, vos tenés que poner el producto en la cara, seleccionar el programa, ¿ven que se apagó? Y tomar el aparato de esta forma, ¿sí? Si se apaga, si no haces nada, es porque justamente no está haciendo contacto. ¿Qué números necesitas registrar? Bien, en la factura de compra te va a venir un número arriba a la derecha, ese es tu número de pedido. Entonces, lo vas a anotar, está escrito en negrita, lo vas a anotar en la caja, porque ese número junto con los numeritos que están impresos acá, en realidad son dos números y una letra, que este es el número de lote. Esos dos números son los que necesitas para reclamar la garantía por los próximos dos años, en caso de que algo le ocurra a tu máquina. Entonces, por las dudas que tu factura se extravíe, se moje, lo que sea, vas a anotar en la caja el número de la factura y vas a tener acá impreso el número de lote. Entonces, esto es todo lo que necesitas, todo lo que vas a recibir, también te viene un manual del usuario y acordate, seguirnos en el Instagram de clientas, soy cliente VIP, donde ahí vas a tener todos los tutoriales y explicaciones de cómo usar la máquina. ¿Cómo limpio el aparato? Bueno, voy a retirar las pilas, voy a agarrar un algodón con alcohol, una pinzita de depilar, voy a limpiar acá adentro, y con la pinzita de depilar voy a separar los topecitos metálicos que están acá, fíjense. ¿Ven que acá tiene como dos metales? Bueno, con la pinzita de depilar los voy a separar, si es que se están pegando, porque a veces se acercan al plástico y eso hace que la pila quede suelta. Entonces, con eso le hacemos mantenimiento a la máquina aproximadamente una vez por mes. Así que, esto es todo lo que van a recibir. En los próximos vídeos van a ver cómo se usa. Recuerden anotar los números de pedido, ver dónde está el número de lote y hacer el mantenimiento del aparato frecuentemente. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo.